Tú, porque soy Chaucero, no así pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es el Chaucero Podcast y debo estar muy contento. Bueno, hoy estoy muy contento y también triste porque hoy Chelín se amosepó, se agripó y aquí está solo en cuerpo y espíritu, pero en voz no. Pero hoy me encuentro y quiero presentar a un gran pana, a un gran alero y a un creador de contenido bastante inusual para nuestra sociedad, incluso en estas eras. Y pues con ustedes, Joaquín Díaz, el famoso Politube. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido, loco. Para mí es un placer tenerte aquí. Gracias, el placer es mío. Y pues vamos a saber, porque quiero conocer un poco de la vida detrás de ese uniforme, ¿me entiendes? Porque mamado no está. Usted no puede decirle atrás de cuervo, pero sí del uniforme. Y los mamados ya están. Los mamados están allá. Los mamados están allá. Bueno, Joaquín, háblame, loco. ¿Soy de Tegu? ¿Soy de un pueblo soforáneo? Yo soy de Comayagua, Lejamaní Comayagua, 100% 0309. Nos dicen chamalucos. Chamalucos. ¿Por qué chamalucos, loco? Porque hay una fruta que se producía ahí. Siempre hay, pero es poco. Entonces, por una fruta nos empezaron a decir ahí, porque solamente en ese pueblo se encontraba. Ay, qué loco, qué loco. Bueno, entonces sos, como decimos nosotros, en buen pedo, sos montuno. Sos de hallazgo foráneo. Sos tierra adentro. De pueblo, correcto. De pueblo, mía. Yo también, yo también. Chelín, usted, no, Chelín es de barrio. Chelín es de barrio. Ok, entonces, pues sos de familia luchadora. Claro que sí. Viviste con tus padres. Sí, soy de una familia que es comerciante, 100%. Toda mi familia es comerciante. Mi madre, pues, nos educó a nosotros vendiendo tamalitos, enchilada, cualquier cosa, pues, para podernos ganar la vida a nosotros. Hasta el sol de hoy, mi madre ven chilates con torrejas. O sea, aún. Aún es comerciante. Que yo no me, ¿por qué me voy a avergonzar de lo que me trajo hasta donde estoy? Correcto. Ahora, tu sueño, ya hablando de chavalo, bueno, que viste con tu familia, son bastantes comerciantes, son comerciantes, te apoyaron, te dieron, aprendiste el valor del dinero, supongo yo. Claro, claro que sí. Porque les ayudaba, papá. Claro, a ganar más dinero con el sudor de la frente. No. Yo como a los ocho años, le dije a mi mami, mami, póngame tamalitos porque yo voy a ir a vender. O sea, vos ibas a la escuela a vender tamalitos. E incluso hasta como segundo de normal dejé de ir a vender cuando me gradué de maestro de educación primaria al segundo año. O sea, vos sos maestro. Maestro de educación primaria y licenciado en pedagogía. Qué loco. Bueno, ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Sos el menor, el de en medio, el único. Soy el número cuatro. Y son seis. Seis. Sí, y soy el menor de los varones, solo somos dos. El mayor es el varón y yo el número cuatro. Párate, párate, párate. O sea, son seis. Seis. Cuatro hembras. Cuatro hembras y dos varones. Correcto. Y de los varones, ¿so es el menor? El menor, sí. Y mayor es el hombre. El mayor de todos. ¿Qué decís de tener seis hermanos, cinco hermanos? No, es bonito. La verdad que sí, es muy bonito, pero no se lo recomienda a la gente porque... Ahora no se puede. Ahora en las situaciones que estamos, no, ¿verdad? Ahora no se puede. Exacto, no. Ahora, la leche de vaca cuesta mucho. Claro, y es que antes pues usted sabe que uno con cualquier cosita, luchando y toda la cosa, pero ahora está más difícil y desde luego pues las exigencias son mayores. Entonces mejor darle algo bueno a dos hijos que tenga usted, porque si imaginen lo mismo va a tener, aunque tenga seis. Sí, la verdad que sí. A lo mejor te la daba solamente a dos. Ahora, fuiste, ¿cómo? Mira, hay tres cosas. Sos maestro de primaria, secundaria, porque si sos ya de pedagogía es porque puedes dar clases en secundaria, ¿verdad? Exacto. Y pues sos policía. Exacto. Ahora, de chaval o loco, ¿cuál era tu flow? O sea, ¿qué tipo de niño eras, menú? Bueno, pues fíjese que siempre fui un niño muy centrado dentro de lo que cabe porque mi madre era una mujer muy estricta y hasta la vez. ¿No tuviste mala gavía? No, sinceramente no, porque mi mami no me dejaba. No le crees, Cheli. Mi mami, Cheli se lo digo, si la casa era como este teléfono, mi mami me dijo, vas a jugar solamente enfrente de la casa. Si te pasas de esta línea y de esta línea, te la ganas. Y cuando me pasaba, me la ganaba. ¿Con qué te pegaban, loco? No, con fajas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos años es? ¿Cuántos años es? 27. 27, ok. Yo fui de la era de cable mojado. No, yo ya con faja. Faja, no. Y con chancletas o sandales de hule, ¿verdad? No, mi mamá, bueno, una tía una vez me pegó con un cable mojado y tuvo potente eso, tuvo potente. Ok, entonces, si te salandeaban, ¿vos crees que...? Bueno, ahora es bien delicado lo de pegarle a un niño, ¿verdad? No, claro que no, ahora no lo van a maltratar como antes, ¿verdad? Pero también requieren de amor y rigor, porque si no, allá lo vamos a encontrar nosotros, en presos o fallecidos, porque de ahí es donde parte todo. Y ahí es donde entramos nosotros como policía, porque la gente no quiere regañar a sus hijos, no quiere reprender. Y cuando viene el maestro y le dice, ya empiezan a amenazarlo, a hacerle cosas. Fíjate que es cierto, porque yo, chavalo, yo estuve, yo no sé si te conté, yo estuve en el Infa, caí por burro, ¿me entiendes? Y por cosas, caí por inocente. Y debo decir que si mi mamá no me hubiese dado riata, aunque si vos lo ponés tan plano, se pasó a veces, ¿va? Pero si mi mamá no me hubiese dado riata como me dio, ahorita nuestra entrevista hubiera sido diferente. Claro, no estuviéramos acá. Nuestra entrevista fuera, ay, déjeme, ¿qué hiciste? ¿Qué te robaste? ¿Qué te huevaste? Es cierto, y es por eso que muchas madres pasan llorando ahí, pero la culpa en cierta medida también es de ellos, como padres de familia, a huevos. Ahora, ¿nunca fuiste rebelde de niño? Siempre tiene su grado de rebeldía uno, como hijo, como cualquier hijo. Ok. ¿Verdad? Porque quizás no le, vaya, porque yo me enojaba porque mi mami no me dejaba jugar, porque no me dejaba salir. Si yo iba a hacer tarea, me dice, ¿tenés una hora? Y yo, ¿qué iba a hacer en una hora? Pero en una hora tenía que estar ahí. Mi mamá, así es mi mamá, igualita mi mamá. Ahora, ¿en el colegio ya eras adolescente, te empezaron a usar las babies, el pariseo o no? Claro, claro, como cualquiera, güey. Pariseo, ¿cuál es tu primer pari, loco? Es que, bueno, creo que fue en el colegio, en un cine que fuimos a... ¿Fuiste a perrear un cine? Sí, no a perrear en el cine, pero fui al cine, después ahí en el pueblo a ciertos bailes, pero a mi mami era, si tenés hasta las 11 aquí, a las 11 tenía que estar en el lugar. Si no... ¿Sabes qué es miro de los pueblos, loco? Que la mar a Camino Oscuras y como que estuvieran vistas en miradas nocturnas, loco. Mira, yo, en los pueblos a veces, cuando yo ando, voy a pueblos y las calles son de tierra, loco, son de tierra. Y vos vas caminando y de la nada ves un guirro que va tuanis, como que si no existe el chamuco, ¿me entiendes? Que sin miedo a nada, loco. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito y yo me pregunto, ¿esta mara cómo mira de noche, me entiendes? No, ya la costumbre. Ya sabes hasta dónde están las piedras. Exactamente, ya sabes, si hay cualquier cosa, ya sabes uno. Ahora, de adolescente, todas horas esta pregunta, ¿alguna vez te robaste algo, loco? Que yo recuerde, no. Ay, no me acuerdo, no pasó. No, que yo me acuerdo, porque usted sabe que siempre uno, tal vez en la escuela... Pero nunca, en un súper, en un chocolate, nada, nunca. No, 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 es que mi mami era muy delicada. Mi mami, si yo le llegaba con algo que no era de ahí, es que nos hacía... Que le dijeras de dónde era. De dónde era, sí. Oíme, que... Bueno, la verdad... No, yo le agradezco. Tienes educación policial desde niño. Claro, yo le agradezco a mi madre, porque gracias a ella yo soy quien soy. Ahora, fuiste remolacha. Bueno, por cierto, ¿la normal tuya fue de rojo o no? No, era amarillo. Amarillo, con café. Ah, ok, es que aquí en Tuzigalpa, la normal mixta, era de rojo, le decían las remolachas. Aquí no, allá fue la normal mixta de Guillermo Soso Córdoba, de la Ciudad de La Paz. Ah, saludos para la familia Soso del expresidente. Yo, una de mis gran amigas es nieta de él, Dabner Soso. Ah, excelente. Para Dabner Soso. Saludos. Este, ok. Empezaste con tu pedagogía, ¿te graduaste de la universidad primero o ya eras policía? No, me gradué primero de la normal. ¿Y no encontraste chamba? No, me gradué en el 2014 y una vez estaba, porque yo trabajaba en el campo. O sea, eras maestro, pero no trabajabas de maestro. No, no trabajé de maestro. ¿Por qué? Porque me acababa de graduar. Y en ese momento solo me dieron un mes para apoyar en una licencia a una maestra, pero no era tan fácil y no ha sido tan fácil también. El rollo de los maestros, los rollo de los maestros es lo de las plazas. Exactamente. Sí, porque hay que concursar, hay que hacer todo el procedimiento. Bueno, hay que concursar. Bueno. Sí, hay que concursar. Hasta donde yo sea, así es el proceso. Sí, pero ese proceso, o sea, nunca llegó para vos. Vos nunca estuviste en una plaza, ¿cómo se le dice a los que están fijos? Sí, una plaza permanente. Una plaza permanente. No, 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 porque ahí estuviera, en educación. O sea, ok, entonces, ¿y en colegios privados? Tampoco, no, porque no me dio tiempo. Porque, por ejemplo, yo estaba trabajando en el campo, en una empresa que producía pepinillo, calabaza, camote. Entonces, así me gradué, porque mis vacaciones en diciembre yo me iba a trabajar. Allá llevaba mi comidita, una gorra, con el asadón, con el machete o con la bomba a fumigar. Lo hacía. Porque esa era mi, o sea, desde pequeño empecé a trabajar. Y me gradué en el 2014, pero pasé, seguí trabajando en esa empresa y inicié en ese 2015. ¿Y creciste? ¿Subiste de rango? No, no, en la empresa no. Pero inicié la universidad en el año 2015. Ok. Entonces, en ese tiempo, digo yo, estaba ganando, me acuerdo, 900 lempiras semanal. Son en el 2015 900, man, ni 4 mil bolas. Nada, o sea, entonces digo yo, no es posible. Y yo quejándome por la chamba de la radio, y usted quejándose porque en un mes no ganaba, no se hizo millonario. Sí, no. No, pero es que así es la vida, pues allá en el campo, o sea, ¿me entiendes? ¿Y la pedagógica estudiaste aquí en Tegú? No, en la autónoma. Ah, en la autónoma. En la autónoma, correcto. Allá. Allá. Porque estaba en Ciguatepeque. Entonces, yo pedía permiso los sábados, porque eran los fines de semana, yo inicié a distancia. Pedía permiso el sábado a las 10 de la mañana, recuerdo. Entraba a las 6, pedía permiso a las 10 para irme a clases. Llegaba a la 1 a la universidad. Puntualito. Un aplauso para él ahí, producción. Un aplauso, por favor, ahí. Qué nivel va. Sí, así era. Entonces, llegaba a la 1, salía a las 5 de la clase, luego regresaba a mi casa. El domingo, otra vez, a las 6 de la mañana, para estar a las 8 en la universidad nuevamente. Y salíamos a las 12 del mediodía. ¿En cuántos años te grabaste en la U? Entonces, en ese proceso estuve dos años. Pero, en el 2015, dije yo, no, no me puedo quedar aquí. Trabajando así, voy a terminar en mucho tiempo. Y entonces, vine yo, y usted sabe que siempre hay gente que lo molesta a uno en el trabajo y todas las cosas. Y dije, no, esto no es para mí. Dejé de ir a trabajar y estaba en el... ¿Te hacían bullying en el trabajo? No, bullying no, sino que usted sabe que siempre hay... ¿Por qué no? Tal vez se tarda unos minutos uno, o pasa cualquier cosa. Ah, el servicio al cliente. Ok, ya, 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 ya. Yo sé, sí. Digo yo... Que tenés jefes tóxicos. Exactamente. Y jefes tontos. Entonces, dije yo... Jefes tontos. Mejor, digo yo, me acabo de graduar de la normal, digo yo, es para superarme. Mi madre me enseñó que cada cosa es una superación. Entonces, dije yo, no, voy a optar por otro lugar. Entonces, así fue como una maestra me consiguió un mes para darle clases ahí en el pueblo para cubrirle una licencia a una maestra que tenía la enferma mamá. Ahí conocí a varia gente también, pero un día estando en la casa, me dice mi mami, mira este anuncio. ¿Y esto qué es? La Policía Nacional. Yo desde pequeño le tenía miedo a los policías. Pues sí. ¿Por qué? ¿Por Pando? No, porque a uno le decían, este, cuidadito, haces algo malo que te voy a echar los policías. Y se crea uno esa como negatividad de los policías. Pero en realidad no es así. Aquí más bien, aquí a veces, es que hay policías, bueno, y malos, me ha tocado. Ahora dígame. Me ha tocado lidiar con. Y ahora yo le digo a usted, dígame la profesión donde no hayan malos. A huevo, a huevo. Entonces la gente dice, no, es que son policías. No, dígame una profesión donde no hayan malos. Dígame si en la iglesia no hay malos. Uy, me diga en la iglesia. Ah, bueno, entonces no hay un lugar donde no hayan malos. ¿Por qué? Porque somos personas y tenemos errores. Entonces yo en ese tiempo, mi mami me enseñó ese anuncio y dije yo, aquí es mi oportunidad. ¿Y qué decía el anuncio, loco? ¿Quieres ser policía con un sueldo de esto? ¿Tienes estos beneficios, una beca de esto? Pero, pero, oye, oye, pero ahí ya eras licenciado. No. No, ok. Ya era maestro de educación privada. Era maestro de educación privada. Viste el anuncio. Tenías dos años en la universidad. Así es. Y... La, la, la vaina es que te metiste a ser policía y te volaste otros cuatro años de cadete. No. Yo ingresé al Instituto Técnico Policial, pero siempre ingresé en el 2015. O sea que yo prácticamente estuve desde el 15, perdón, desde enero. Mira que le traigo palomitas para que no... Ah, ahí está. Excelente servicio. Excelente, gracias. Saludo para el chelín ahí. Gracias. Entonces, yo creo que las palomitas porque las estamos... Está buena la, está buena. Está buena la plática. Entonces, yo me gradué en el 2014, pero todo ese año, hasta 29 de noviembre del año 2010, de 2015, yo ingresé. Entonces, vine y en el año 2015, 29 de enero, ingresé al Instituto Técnico Policial. Un año. Y me gradué, bueno, casi un año, me gradué el 7 de octubre del año 2016. Porque en el ITP es diferente el proceso de cadete. Eso es lo que quiero saber. Yo tengo entendido, mi sueño era ser naval, va. Pero hoy chocolate, pues. No se puede, pues. Después mi sueño, ah, huevo. Después mi sueño era ser piloto. Pero hoy chocolate, pues. No se puede. Ya ni modo, pues me tocó ser lo que soy, va. Pero, pero, sí debo decir que quise ser naval, como yo soy de allá, de Islas de la Bahía, por esos bandos. El pedo de uno allá. Va, y después lo decía, miren. Yo hoy monto uno de agua. Era ser naval, pues. Acuático. Acuático, pero no. Ni lo de nadar se me da natural, pues. Bueno, entonces. ¿Cuál es la diferencia entre ser técnico? O sea, ¿cuáles son los requisitos para ser técnico y para ser cadete? Porque yo creí que para ser técnico tenía que estar los cuatro años como cadete. Es que, bueno, hay diferentes cursos que se han dado debido a las exigencias que tiene la Policía Nacional. Está el Policía Técnico, que tiene una formación de cuatro meses. Está el Policía Regular, que tiene una formación de un año. Casi un año. Está el Oficial Auxiliar, que vamos por la segunda promoción, que primero Dios ahí vamos a estar. Que es de aproximadamente cuatro a cinco meses. El Oficial de los Servicios, que es un año. El Oficial en la Academia, ¿verdad? El Oficial C4, que es un año y medio. Y el Oficial Regular, normal, que es de cuatro años en la Academia. ¿Cuál es la diferencia entre cuatro años y el de dos años y el de uno en la Academia? Que, por ejemplo, el de cuatro años usted puede ingresar entre 18 y 24 años como máxima edad. Pero usted puede ingresar con educación secundaria. En el caso de ser para Oficial de los Servicios o Oficial C4, que también es Oficial Regular. ¿Qué hace el C4? Usted tiene que tener una licenciatura. Ah, o sea, graduado de la universidad. Correcto. Pero son dos años. Sí, porque ya te volaste cinco o seis en la U. Exactamente. Y el Oficial Auxiliar, pues ahora es para estar más en oficinas y realizar la parte más administrativa. ¿Verdad? No van a salir a patrullar ni nada, ni esas cosas. Solamente es para hacer esa función. O sea, en cuatro meses... O sea, hay una pregunta, Pompeo. ¿En cuatro meses te enseñaron a usar armas? Claro. ¿Qué es lo básico para un técnico? Lo básico es jerarquía, doctrina policial, legislación. Eso de la doctrina policial es serio, pedo. Mírenme, yo llegué y yo llegué de último, para lo de la academia. Y yo al inicio, la policía, ¿qué pedo? Tres horas después, todo cuadradito ya. O sea, me lavaron el morro. O sea, es una doctrina, pero bien, ¿entendés? Claro, claro. Pero, oíme, por muy loco que uno quiere llegar ahí, te doblegas, pues. Y al final, comprendí muchas cosas, pero eso lo voy a decir al rato. Entonces, seguí. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre eso. Ahora, el policía regular y el policía técnico es lo mismo. La formación en policía técnico, cuatro meses, pero para cuestiones administrativas. Y el policía regular es el que anda en la calle. El que anda con su pistola, haciendo allanamientos, haciendo capturas, detenciones. O sea, la parte básica, primordial para la delincuencia. Sin menospreciar la parte administrativa. ¿Pero para eso ocupa ser licenciado? No, en el ITP no necesita ser licenciado. Solamente con educación secundaria. ¿Para la academia? Sí. Para optar al curso de oficial regular. Perdón, el oficial C4, que es de dos años, o el CFOA, que es de cuatro meses. ¿Vas para ese, para C4? Primero Dios. En 8 o 9 de julio estamos iniciando el curso. Ok, entonces, ¿vos entraste como policía técnico? Policía regular. Ah, con policía regular. Correcto. Haciendo fechadas, durmiendo, levantando a las 4 o 3 de la mañana. No. ¿Y te pagaban? ¿Te pagaban? Una beca, una beca. De 3.000 lempiras. ¿Y con esas 3.000 bolas te ajustaba para? Claro, para lo que ajustara. Para lo que ajustara. Ni modo, a compartir jabón. Ok, entonces, un año estudiaste para policía regular, te enseñaron las armas y eso. ¿Te gustó eso de las armas? ¿Cómo fue tu primera vez que tocaste un arma? La verdad que como cualquier persona, con temor, con miedo, porque a uno primero le dicen la parte teórica, un arma está hecha para matar. Entonces uno queda, cuando le dan un arma, y tiene razón, el arma está hecha para matar. Que en defensa propia sí, pero es para eso, para su defensa. Es para contar chistes. Exacto. Entonces, por eso nosotros tenemos esas medidas de precaución siempre. Todas las medidas de seguridad, porque para eso, entonces uno, pero, ¿el delincuente con qué anda? Con armas, entonces uno, no, tiene razón. Uno tiene que estar preparado siempre, porque el arma está hecha para eso. Y si los delincuentes andan en eso, nosotros vamos a tener que combatir la delincuencia también con eso. ¿Tu primer disparo te dio miedo? Sí, 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 uno tiembla la mano y uno, cuando eres aquí, queda viendo, pues, así como, ¿qué onda? Con vido ahí, con vido ahí, con vido ahí, con vido ahí, con vido ahí. ¿Qué pasa acá? Ahora, ¿qué tipo de armas has disparado? ¿Son las legales o...? Las legales, sí. Con toda sinceridad, las legales. Nunca he disparado un arma ilegal. Muy bien, es bien interesante. A nosotros nos faltó lo del disparo, nos enseñaron. Sí, es que lo hicimos, pero solamente simulacro. Y la de la desarmada. Pero porque no daba tiempo. Sí, no daba tiempo. Ok, ya como policía técnico, empezaste. Policía regular. Policía regular, ¿cuál era tu chamba, ya laboralmente? Ok, inicié primero en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en Tegucigalpa. O sea, eran de los que andan poniendo escala. Exactamente, de los que nos dicen corruptos, de los que nos dicen todos, pero la verdad que no. El corrupto es la persona. Usted, como persona que anda interrumpiendo la ley, que anda violentando, que no anda su cinturón y el policía que se deja sobornar, aquí parte igual. No, aquí es parte igual. Pero yo, como le digo, hasta el sol de hoy, pues aquí estamos, por la gracia de Dios, seguimos siendo policía. O sea, fuiste policía de tránsito. ¿Qué hacías como...? Primero inicié en el Centro de Capacitación Vial. O sea, eran de los que eran la charla aburrida. Exactamente. No aburrida. Pregúntele y ahí la gente que me está... No, es que me tocó a mí, era un maestro que se durmió sentado ahí, pues. Pero le digo, mire, mi parte... A pedido mercado, me acuerdo. Usted le puede preguntar a toda la gente de San Pedro Sula, cuando daba las capacitaciones yo. La gente no se quería ni ir. Y no es por darme... Oye, es que cuando yo fui a tramitar la licencia, estaba aquel que dijimos ahí, ¿verdad? Pues, pues, era diferente todo. No, no. No, no, o sea, es que vamos a hablar también de las capacidades que tiene cualquier persona, porque hay capacitaciones muy buenos. Y vamos así, pues. Y cada quien recuerde que es un estado de ánimo. Es como el maestro. Tengo... Ok, con ese tema tengo algunas dudas, ¿verdad? Que vamos a aclarar aquí, vamos a aclarar aquí. Eso. Pero bueno, primero fuiste el de la charla, ¿verdad? Correcto. Ok, después... Bueno, estuve como ocho meses dando capacitación vial allá en San Pedro Sula, dando pruebas de manejo, realizando pruebas de manejo, dando capacitaciones en renovación de licencias y toda la parte administrativa de que es la emisión de licencias de conducir. Luego me trasladaron, por cuestiones administrativas siempre, al Escuadrón Metropolitano Número 1 de Vialidad y Transporte, aquí a Tegucigalpa. ¿Qué es Metropolitano? Metropolitano es que es de las ciudades principales, como Tegucigalpa y como San Pedro Sula. Ok. A dar vía. ¿A dar vía? A controlar el tráfico vehicular. Oye, ¿cuántas poses hay de vida? Hay varias. Hay varias. ¿Verdad? Por ejemplo... Bueno, es que si les empiezo a comentar aquí. Pero una básica, la que tengo que entender, por ejemplo, porque yo... El alto. La básica es el alto. No. Ah, bueno, ok. El alto. El alto. Va. Una difícil, no una difícil. Es que, vaya, por ejemplo, la difícil, cuando uno empieza a decir que avance la gente. Que la gente piensa que uno está ahí para detener el tráfico. No, cuando le deje avance, avance. Otra gente, cuando le dejan así. Hay unos policías que utilizan esto. Y es incorrecto, porque estamos en un tránsito vehicular donde tenemos que tener precaución. Entonces, le damos aquí, es como diga, dale, avance. ¿Verdad? Pero se entiende porque la gente, si también no le hace así... Es que hay maramuelas. Hay maramuelas manejando, pues, no es culpa de uno. Y piensan que el policía hay que hacer tráfico. Y no es así. Lo que pasa es que la gente tiene la precaución, y le puedo decir con toda certeza, de cuando mira un operativo, pues, entonces, baja la velocidad. Y ese es el objetivo de tener un operativo. Aunque no estén registrando vehículos. ¿Verdad? Pero bueno, esto vamos a hablar más adelante. Ok. ¿Después de eso? Después de eso, estuve como casi un año también en ese escuadrón. ¿Verdad? Cuando estaba en Casamata, o también cuando estaba en la Modelo. En el Modelo. ¿Qué hacían en el escuadrón? Igual, lo mismo. Dar vía. Levantarnos a las 3 de la mañana, para estar a las 5 en punto en el lugar. Yo fui de la ruta de Boulevard Suyapa. ¿Acostumbrarse a levantarse a esa hora es difícil? Muy difícil. ¿Lo sufriste? Bastante. Bastante porque uno ya está acostumbrado en el ITP. Estuvo un año en eso. Pero decir uno, continuar en lo mismo, a la levantada a las 3 de la mañana, a buscar, a esperar un espacio para poder bañarse. Entonces, es difícil. Y todo eso lo vio el policía. Pero todo eso no lo mira la gente. La gente mira que un abogado, que un licenciado, se levanta tranquilo en su casa, pone su corbatita con su tiempo normal, solo él se baña en la casa y se va para el trabajo. Y cuando llega, se encuentra con un tráfico y empieza a insultar al policía. Que qué barbaridad, que no están los policías. Pero sale tranquilo. Y el policía no. El policía está en una posta, allá durmiendo, esperando que le llegue el momento para ir a bañarse, esperar si hay una fila de 20 policías, esperar que haya espacio para poder cambiarse, para poder bañarse. Luego la formación, luego el desayuno y se va. Y en la calle se encuentra con diferentes gente que le gusta la policía, otros que no, que lo insultan, que están a favor, en contra. Es difícil. Es difícil. Pero la gente no lo entiende. ¿A qué momento? ¿Después pasaste a oficinas? Correcto. Ya después de ese año, pasé a la dirección de comunicación estratégica. Realizando turno de 24 horas en el observatorio de medios. ¿24 horas en el observatorio? ¿Qué se hace en el observatorio de medios? Lo que se hace es un monitoreo de todos los medios de comunicación. No todos, pero los que... O sea, ¿quiénes fue la riata y quién no? Exactamente, porque recuerden que somos una dirección estratégica y tenemos que saber, porque en muchas ocasiones los medios de comunicación tienen más rápido la información que la Policía Nacional. ¿Me entiendes? Úselo para el alcohol, ve el alcohol, le lleva a la delantera. No, no, no. Porque es que también, vamos a ver noticias falsas, no podemos hacer eso. Pero nosotros que tenemos que saber para ver cómo estamos. O sea, que lo que les preocupa a ustedes es por qué los medios se dan cuenta primero que ustedes. Exacto, entonces ahí vamos, es que hay muchas situaciones. La estrategia de comunicación pues tiene muchos aspectos. Y nuestra parte de comunicación en el observatorio de medios es saber cuál es el problema que está enfrentando la población. Porque los medios lo están diciendo, aunque sea mentira, aunque sea esto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar eso para poder darle una información veraz a la población? Por ejemplo, si dicen que hay un, por ejemplo, una muerte múltiple, un homicidio aquí, entonces nosotros, ¿es verdad o es mentira? ¿Qué está diciendo el medio? Es verdad. En muchas ocasiones hemos salido con nuestras redes sociales a decir, es falso. Es falso, muchas veces. Bueno, la noticia más falsa que vos dijiste es cómo es posible que la gente se lo haya creído. Ah, con un video que yo hice de los salvoconductos. Ajá. Que me pusieron ahí, me hicieron un meme a mí y dijeron ahí, si no tienes suelto, dice, no sé, algo así. Ajá, ya me acordé, a huevo, ya me acordé. Vamos a ver si lo encontramos en el internet, espérate. Entonces, la gente estaba ahí diciendo, ¿qué es lo que se pone a hacer este politudo? Las cosas así, digo yo. Meme, salvoconducto, salvoconducto, yo te digo cuando lo pongamos, vamos a ver, meme, salvoconducto. Sí, sí. Honduras, vamos a ponerlo. Vamos a ver si sale por acá. No, y tiene que salir, es que ahí es viral. En video, en video. Ah, en video fue. En video, sí, en video. Ah, huevo. Espérate, espérate, espérate. Memes, salvoconducto. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Este va, checa estos siete videos. Sí, estos, aquí está, aquí está Bob. Está seco. No, pero ese no es. ¿Este no es? No. Espérate, vamos a ver. Ese es de los videos más virales. De los más virales. Ah, esto es subido por ustedes, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, espérate, vamos a ver. Sigo buscando el del polituber acá. Eh, tal vez en Facebook, vamos a meternos a Facebook. Tal vez en Facebook, sí. O sea, vamos a nos meternos a Facebook acá. ¿Cómo? No, 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 todavía no. Yo te aviso cuando va. Este, vamos a ver por acá. Salvo. ¿Cómo se llama el video? ¿Te acordás? Salvoconducto, sí. Salvoconducto. Honduras. Vamos a ver. Vamos a buscar ese video. Ese, ese, ya me acordé. Ah, aquí, aquí está. Bueno, aquí está el video que ustedes lo ponen. Poneme, poneme en pantalla, poneme en pantalla. Ok, vamos a ver. Aquí está el video. Aquí está la publicación de que ustedes pusieron que era falso, ¿ah? Exacto. Dicen un video que circula en redes sociales. Y que inocente te mirabas ahí, ¿verdad? Era pollito, era pollito ahí. Vamos a ver. Uy, ¿te acordás de este man que lo agarraron con unos salvoconductos ahí? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué le hacían a la mara que agarraran con salvoconductos, Pando? En los procedimientos legales correspondientes. Es que falsificación de documentos públicos es un delito. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí solo me sale este man. Fíjate que solo me sale tu aclaratoria. Pues ya lo quitaron. Ya lo quitaron, entonces, desgraciado. Pero mira, aquí está falso. Aquí la gente compartiendo el video. Solo me salía el otro man. Ese man, me acuerdo que se hizo famoso. El otro, el de... Si conduce, no maneje. Si conduce, no maneja. Y es que la gente no sabe, no sabe... Regresemos por acá. La gente no sabe que el policía también tiene errores. Es que no somos perfectos. Y entonces yo ese video lo contrarresté con otro. No sé si viste cuando me puse ahí, va. Un error lo comete cualquiera. Pero el error que tú no puedes cometer es conducir en estado de ebriedad. Ah, güey. Sabe. Ahora, ¿por qué entrevisto al PoliTuber? Mira, loco. Debo reconocer que vos hiciste un antes y un después en la comunicación de la Policía Nacional. Una vez me entrevistaron... No estaba vos, creo. Sí estaba vos. No, no, no. No estaba vos. Me entrevistaron en el canal de la policía. Y yo cometí la... Yo le dije a dos policías. Hey, hágame. Y me arrestaron. Y tenían ustedes una... Ah, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Me hicieron una pancarta ahí de... Y todo el mundo diciendo, arrestaron a Gasú. Ah, todo el mundo, Gasú arrestado. Vamos a poner acá. Sí, yo me acuerdo. Creo que ya estaba ahí ese día que tomaron esa foto. Entonces, entonces... Uy, hijo, lo inocente. Salen acá, pero ya te vamos a ver. Por aquí había puesto una foto. Esa fotografía. Entonces... No, no, sale. Entonces, este... Lo que... Y se armó un desmadre, ¿verdad? Porque pensaron que me habían arrestado y todo ese pedo. Pero me acuerdo que en la entrevista... Este... O sea, cuidaban mucho al tipo de invitados, lo que decían. Y lo seguimos haciendo. No, pero a lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es que... No sé en qué momento vos le sembraste la idea del cambio y las redes sociales de la policía cambiaron. Y aclaro, aquí vamos a hablar lo que es. No es que me está pagando la policía, no van a pagar con nada mamada. Sino que debo reconocer que cuando... Hay un antes y un después con vos en la policía, en las redes sociales. ¿Cómo rayos? Explícame el día que se te ocurrió. Porque yo creo que todo empezó... Yo ya era Polituber, ya existía el Polituber. Cuando yo fui a la entrevista, porque me hablaron de vos, la que era directora de medios, no sé quién era. Correcto, sí. Me habló de vos. Pero como dije, ah, policías que andan inventando. Dije, a ver qué pedo. Entonces, no les paré bola. Porque a mí me pidieron que la entrevistara. Pero yo no. ¿Qué es un policía? Ni saber, ni saber, utilizar un teléfono. ¿Qué, güey? No, ya imagino que dijo, che, pues no, dijo. ¡Ah, che, pues! Sí, ya. Che, que pasó el tiempo. Después me invitaron. Yo creo que todo partió desde cuando hiciste el evento de los influencers en la academia. La verdad que partió desde mucho antes. No, no, no. Te digo que la percepción de la gente. No, desde mucho antes. Porque, mire, como inició, no fue idea mía. Quiero reconocer que también no fue idea mía. Porque yo estaba en el observatorio de medios. Ajá. Turnando 24 horas. Pero, en ese tiempo estaba mi comisionado de policía, ahora es general, Jair Mesa Barabona. Que era director de comunicaciones. Sí, solo para ir. Yo creo que lo conocí. Además, había ahí. Él me dijo una vez. Vos vas a ser el que va a manejar la red, el YouTube de la Policía Nacional. Yo. Jerarquizado. Entendido, señor. No hay ningún problema. Pero yo, en ese tiempo, dije, ¿qué es YouTube? No sabía por qué. Sí, eso me dijo. Jair fue el que habló conmigo. Eso me dijo, vea de qué, él no sabe. Enseñale. Para qué equipo. Él me pidió asesoría de qué equipo utilizar para que ustedes grabaran. Ajá. Yo les dije, yo les recomiendo GoPro, esto, esto, esto. Al final, no sé si lo compraba. Y no volví a hablar con ellos. Pero si yo, me acuerdo que el día que fui a la entrevista, vos venías empezando en eso. Me hablaron de un policía que venía haciendo contenido, pero que no sabía usar equipo y que ellos no sabían qué equipo utilizar. Exactamente. Entonces, me pidieron asesoría a mí y medio les dije, pero no sé si compraron o no. Al final, no es pedo mío. Pero, a lo que voy es que, ¿cómo te metiste? O sea, ¿cómo? Baja, contá, pues sí. Siempre mi mentalidad ha sido de que tengo que mejorar y dar lo mejor de mí. Siempre. En toda cosa que yo haga. Entonces, como seis meses después que me dio esa noticia el jefe, me dijo, ahora sí, vas a ser el PoliTuber. Y yo, ¿qué es el PoliTuber? Poli de policía y Tubers de YouTube. Ah, ahora entiendo. Sí, pero mira, tenemos este ejemplo de Colombia. Ajá, ¿me enseñó un man de Colombia? A huevo, es cierto, es cierto. Ahí está. Tenemos este man de Colombia y te voy a conseguir el número para que hables con él. Pero en Colombia pasan trabajando cada rato y entonces yo me puse a ver videos de él. Y digo yo, ¿cómo me van a salir las palabras a mí? Pero vale que en un tiempo estuve en el departamento de prensa también. Y como soy maestro de educación primaria, pues ya tenía un poquito de soltura. Y también pues como amenizaba eventos así. Entonces uno va poco a poco. Pero pasó un poquito el tiempo y el 9 de junio del año 2019, ese fue tu día viral. Me dijeron, vas a hacer tu primer video. Digo, ¿cuál? En los ascensos y condecoraciones en el Día del Policía. No hay problema, pero ¿cómo voy a hacer? Aquí está este video. Me acuerdo que me presentaron también a JR. El de, no sé, de Guatemala o Salvador. Bueno, JR, este man, pero yo tenía que sacar algo. Entonces empecé yo a grabar a una señora y a hacer entrevistas con ellas ahí. Poniéndole un poquito de cosas ahí. Me acuerdo que la primera mujer que grabé fue una de Guajiquiro. Entonces, sentimental. Y pegó bastante por esa entrevista. Porque ella, muy humilde, ella dijo, aquí vengo a ver a mi hijo. Que me alegra, que haya superado, que tenga un cargo más. Entonces, esa entrevista pegó en ese video. Ese fue tu primer video viral. Exactamente. Entonces, y fue de 19 minutos creo que fue. O no me acuerdo. ¿Cómo te sentiste cuando viste todas las métricas? La verdad que, como era el primer video, pues, uno dice, uno puede mejorar en esto. Y muy largo, muy aburrido. No sabía yo cómo hacer algo. ¿Sabías que era YouTube y todo eso antes de ser PoliTuber? No, no, no. O sea, pero me fui informando. Pero antes de ser el PoliTuber, ¿consumías contenido digital? No. ¿No sabías quién era Gazú? No sabía nada. Nada, nada, absolutamente nada. Así, sinceramente, nada. ¿Y qué creadores de contenido empezaste a saber de Honduras? De Honduras, ¿a quién fue? No, no recuerdo. No, no, la verdad no recuerdo quiénes fueron. Pero, no, creo que fueron más internacionales. Que el de Colombia, que le digo yo, como el de JR. Que era directamente policía también. Exactamente. Entonces, de aquí a Honduras no me empecé porque nadie, no tenía alguien que me decía, hace esto, hace lo otro. Entonces, yo empecé a ver de qué manera. Entonces, recuerdo que una vez planificando, va, uno que es maestro sabe planificar. Una vez sentando y digo, ¿qué puedo hacer? Entonces, vine y yo digo, no. Aquí las cosas como son. Yo soy maestro de educación primaria y mi deber, mi formación es para enseñar. Entonces, aquí tengo que irme a enseñar. Mis videos tienen que ir orientados a enseñarle a la gente. Entonces, dije yo, aquí está. Mi primer video, bueno, mi siguiente video, ¿cómo tramitar una licencia de conducir? Siempre, porque el jefe me decía, sí, ponele gracia a vos, me decía el jefe. Es que, por cierto, ustedes son bien rectos para hablar aquí. Exacto. Es como salirse de eso que estás acostumbrado. Exacto. También es difícil. Entonces, y las críticas primero de los compañeros, va, uuuh, ni quiera Dios. Que quién es ese, que qué barbaridad, que por qué está haciendo eso. Porque estábamos en esa ideología de ser cuadrado. Y de que aquí, entonces, pero, como me fui metiendo al tema de redes sociales, yo fui entendiendo que se requiere un poco más de gracia, de más estrategia para poder llegar al receptor. ¿Me entiendes? Entonces vine yo y dije yo, no, hice el primer video de tránsito y ni quiera Dios va. Eso fue un éxito total. ¿Cuánto duró? Creo que duró como cuatro minutos. Vamos a buscarlo a Facebook. ¿En Facebook estaba? Sí, en Facebook, en YouTube también. ¿Cómo se llama el video? Bueno, ¿cómo tramitar la licencia de conducir por primera vez? Licencia de conducir, ¿verdad? Conducir. En Honduras. Vamos a ver si me sale un video. Vamos a poner por acá. Vamos a ver. Sí, ponle Honduras. Honduras. Aquí tiene que salir, ¿verdad? Claro. La mañana del 5. Mejor buscarlo en YouTube. Sale más rápido en YouTube. Sí, voy a buscar. Ah, quizá, quizá, quizá. Siete pasos. Ese va. No. No. Ya había. Póngalo a ver. Dura cuatro minutos, mira. No. ¿No es ese? No es ese. Ese es otro. Este es otro, ok. Vamos a ver. Vamos a buscarle. ¿En YouTube cómo lo busco? Así va. Sí, así. ¿Cómo tramitar la licencia de conducir? Póngame en pantalla ahí, producción, ¿cómo? ¿Cómo qué? Tramitar la licencia de conducir. ¿Cómo? Tramitar la licencia de conducir por primera vez. Vamos a ver. Más abajo. Trata, vamos a ver. Trata, voy a poner Honduras. Polituber, póngale ahí. Ah, Polituber. Polituber. ¿Ese es? Ese, ese. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner audio aquí a este video. Enciéndeme el audio ahí. Vamos a ver. El canal de Vialidad y Transporte, que hoy vengo a sacar mi licencia de conducir por primera vez. Oye, me está grabando con un micrófono de teléfono. Sí, de teléfono. O sea, no había nada de tecnología. Nada, nada. Porque no sabíamos. Vamos a ver, vamos a ver. La verdad. Oye, y bueno, no es que está corto, pero aquí tenemos una cara de huirro, loco. Vamos a ver. No sé ni cuál es el procedimiento, qué es lo que tengo que hacer, pero voy a preguntar aquí a las compañeras, tal vez me ayudan, y espero irme hoy con mi licencia. Así que, acompáñenme. Ya tenés licencia. Sí, obviamente. ¿Quién era tu camarógrafo? Creo que era un compañero que ya está de baja, sí, pero igual le he cambiado varios camarógrafos. Ahora estoy con la policía Hernández. ¿Cuál es el procedimiento que debo...? Claro, tú a la policía Hernández. Sí, sí, sí. Claro, tú a la policía Hernández. La verdad no sé nada. Mira, tiene que tener 18 años de edad, tener su identidad ya en físico, saberle describir. ¿Estás nervioso ahí, loco? Sí. Sí, claro. ¿Qué te dice? La musicalización está más alta que la voz, ¿verdad? Sí, claro. Después te diste cuenta de eso. A ver cuántos views agarró. Oíme, 67 mil views, man. Y los seguidores de la policía en YouTube, pues no tenemos muchos seguidores porque no le hemos apostado más a esa plataforma hasta hace poco, ¿verdad? En ese tiempo lo teníamos mucho, pero llegó bastante. O sea, lo replicaron medios de comunicación a nivel nacional por todos lados. Ahora, ¿la policía no pauta en medio? No, no pauta. O sea, es prohibido, imagínate. Sí, claro, no. ¿No es presupuesto para la onda? No. Nosotros tenemos nuestras plataformas que tenemos... Solo en Facebook ya llegamos casi un millón. En TikTok también. ¿Y cuando lo agarraste, cuánto vida? ¿Cuánto vida? Bueno, creo que estábamos como en un... Es que no sé, no me acuerdo. Como en unos 100, 200. A mí, 900 mil seguidores consiguió el PoliTuber, ¿verdad? No solo yo. Claro, no solo yo. No, obviamente, no solo vos. Pero, o sea, tu gestión es notable dentro de la misma. Claro. Ahora, ¿cuándo? Humilde, humildemente. No es que no solo yo porque somos un equipo. Somos una dirección que trabajamos de diferentes formas y con diferentes objetivos en cuestiones, ya hablando de área, pero con un solo fin. Ahora, ¿la policía solo tiene que tener un PoliTuber o tiene planes de hacer más? Hasta el momento, pues, solamente yo, ¿verdad? Porque ya es una marca que se le da personalidad. Ahora que sos medio policía y sos medio influencer... Medio policía no, policía... No, no, o sea, en el término de que sos policía e influencer. Ah, vaya, vaya, pues sí, porque medio policía... Lo voy a reformular. Sos policía e influencer. ¿Te han buscado marcas para trabajar con vos? No, porque como es ilegal. O sea, a través de mí, con uniforme, yo no puedo hacer eso. No, no, yo sé, yo sé, pero alguna vez... No, 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 nunca se... No, 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 no. Ahora, ¿como civil lo harías? Sí, habría que revisar bastante la legislación si la ley me lo permite. Porque recuerda que yo soy policía, 24-7. Ok. Y ande a un informado de civil, también tengo que regirme las normas y leyes que establecen las mismas. O sea, que sos técnicamente influencer oficial de la policía y exclusivo. Exclusivo, claro. Ok. Oíme, qué interesante. Ahora, han pasado los años, te has posicionado como el polituber. ¿La gente te pide fotos, no? Bastante. Bastante y, bueno, me conocen en todos lados. La vez pasada andaba en Pulapanzac, en Muchachos Tés. Porque a veces no puede disfrutar uno tranquilo porque lo están conociendo. ¡La fama! Escuchaba, uno no puede disfrutar tranquilo. No, ¿sabes? No es por eso. No es por la fama. Porque yo a la gente que me habla, hola, mucho gusto. Es por la maldad. Porque hay mucha gente que le gusta la policía. Hay otra gente que no. Entonces digo yo, mejor evito ciertas cosas. Ahora, para eso. ¿Cuáles son los planes de la policía con el polituber a futuro? O sea, piensan hacerlo internacional, hacer colaboraciones con otras academias a nivel internacional. La verdad que sí, se ha planteado eso y está un plan a futuro para hacer una... Bueno, por ejemplo, hace poco me llamó un señor oficial de la policía de Panamá que quiere que yo le capacite a una persona que le enseñe qué es lo que yo hago, cómo lo hago, para ello implementarlo ahí. Oíme, pero eso es bueno. Eso es buenísimo. Pero eso no lo puedes cobrar. Eso tiene que ser por cuestión de la policía. Cuestiones de colaboración, intercambio, ¿verdad? Y la policía de Panamá nos apoya bastante. De Centroamérica, Honduras es el primer país que tiene un youtuber como policía. Sí, hasta el momento sí. ¡Qué nivel va! Dime, qué nivel. ¿Y te reconocen eso a nivel internacional? ¿Ha ganado algún premio especial dentro de la policía? Sí, sí. He tenido ya tres reconocimientos. Una condecoración con un pin que se llama Orquídea de Jade. También tengo una mención honorífica, diploma de reconocimiento, Cardenco y van bastante, que van ahí sumándose a la hoja de vida. Muy bien. Ahora, ¿a qué querés llegar personalmente? O sea, sí, sí que si alguna vez vas a dejar la capa de Polituber y querés hacer otras funciones. Lo he pensado, lo he pensado. No dejar el Polituber, porque mi idea es seguir en la Policía Nacional. Pero he pensado en una planificación más allá, donde exista una, por ejemplo, una plataforma. O una rama. Una rama, correcto, donde la gente pueda decir, como cualquier empresa, pues que tenga sus procedimientos, donde la gente diga cualquier cosa que quiera saber, que ahí esté en redes sociales, a través de una explicación y de una persona que tenga conocimiento, aunque no sea yo, pero sí ya lo he planificado en esa parte. Mi idea ya es mayor en tema educativo. He pensado también en realizar un programa educativo de educación vial, porque hace falta mucho en Honduras. Uy, sí, hombre, es que ahí vamos a entrar en ese pedo ahorita. Mira, ok. Ok, ya vimos tu norte, ¿me entiendes? Debo decir, felicitarte lo que has hecho con la Policía en las redes sociales, lo que la Policía también ha hecho con vos, increíble. A pesar de que para mí siempre ha sido bien cuadrada la Policía en el tema de tu forma de comunicar, que a veces le dan de baja a algunos porque hacen TikTok con un uniforme. Que vamos a entrar a ese tema a ver hasta cuáles son las limitaciones de los oficiales dentro de las plataformas digitales. Porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, se hacen virales militares, policías que bailan, que hacen esto con su uniforme, andan tatuados y no hay problema. ¿Por qué aquí en Honduras sí tenemos ese problema? ¿Andan tatuados usted? Ok. Usted le pregunta, ¿se encuentra un policía que diga aquí el nombre de la mamá? Beatriz. No sé, el nombre de la mamá. Usted encuentra en la calle y le dice, buenas tardes, caballero, ¿me permite sus documentos, por favor? No, yo me cabreo. Si anda tenis blancos, ahí sí. Sí, pero si me salió un policía con tenis, ahí sí corro, ¿me entiendes? Pero, pero, es que yo creo que también... Ahora le pregunto, ¿se acuerda, perdón, aquella vez que usted llegó allá, cuando estábamos en la NAPO, realizando el operativo, y que usted le detuvo a un ciudadano, aquel que cantó... Uy, el colocho, el peludo, el peludo, el peludo, el espando, el espando, el espando, la madre... Más pando no podía ser porque tenía... Porque es hondureño, no andaba pando. ¿Qué le dijo del pelo? No, dice, yo decía, un policía con pelo largo, qué raro. Así piensa la gente. Que piensa que un tatuaje lo define a usted. Y no es así. Pero entonces, por esa cultura, no es que sea prohibido. No es que nosotros tengamos que ser cuadrados y todo. Si no es por la percepción ciudadana. Porque la gente tiene esa mentalidad que un tatuaje lo define a usted su conducta. Y no es así. Pero la pregunta, vos siendo ya policía, ¿te puedes tatuar? Sí, siempre y cuando no sea visible. Ok, entonces, ¿no es prohibido por la policía? No es prohibido, no. Ok. E incluso, en el Instituto Técnico Policial, se están aceptando personas con tatuajes que no sean alusivos a maras, a pandillas... O sea, que no tengan números de la diaria. Claro, porque no. Exactamente. Que no tengan el número del bingo. Exactamente. Entonces, todo eso, ¿verdad? Ok. Oíme, que ahora, muy bien con eso. Con los tatuajes. Ahora, y esto es un tema heavy que voy a tocar ahorita. El homosexualismo dentro de la policía. Que, por ejemplo, yo creo que un policía como que quiso salir, salió del clóset y dio una denuncia en Lempira, si no me equivoco. ¿Viste eso, va? Sí, mire esa noticia. ¿Cuál es la postura de la policía con el tema de la comunidad LGTB dentro de la misma? Porque del hecho que sean policía no significa que tienes que ser hétero. Porque hay muchas personas con una intención sexual diferente dentro de la policía. Yo solamente me voy a regir a lo que está constituido, ¿verdad? Y el artículo 293 de la Constitución de la República que dice que somos una institución profesional permanente del Estado encargada de la conservación del público, la preservación de los bienes y todas las cosas. Bajo el restricto respeto a los derechos humanos y a los derechos de las personas. ¿Somos respetuosos de los derechos humanos? O sea, que, o sea, aquí te pregunto, ¿tenés compañeros vos que sepas que son gays? Pues que yo sepa, no. Pero, o sea, cada quien es muy libre de hacer lo que quiera con su vida siempre y cuando respete esto, el uniforme. Siempre y cuando lo respete. Porque este uniforme es sagrado. ¿Por qué? Porque somos una institución que brinda seguridad. Entonces debemos de respetarlo. Si usted quiere allá en su tiempo libre hacer cualquier cosa, lo puede hacer. Siempre y cuando también no afecte los derechos de otros. Ok, muy bien. ¿Me entiende? Entonces así estamos. Pero no crees que así. Y no le puedo decir yo que puede ser prohibido o que no es prohibido porque no, 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 no. Pero no crees que a veces por el machismo y la banda de eso es esto. ¿Vos crees que en todos lados se puede dar? Sí, pero no crees que también. Vos sabés que, o sea, el derecho de que ser policía, así como los tatuajes. Aquí es muy clavo que respeta a un policía que ande así. ¿Me explico? Y por mucho, por mucho rollo de ese también vos crees que también sea difícil para los policías, algunos de los que son parte de la comunidad LGTB y que no lo hacen público, que se les hace difícil salir por dentro, por esa doctrina machista que hay dentro del hombre, que el hombre se tiene que comportar como hombre y la mujer como mujer, que dentro de lo que cabe está bien, pues. O sea, ¿me entiende? Claro, sí, por el servicio que nosotros prestamos. Es que ese es el detalle. Por el servicio que nosotros prestamos. Porque, por ejemplo, no voy a entrar en muchos detalles, mejor por el servicio que nosotros prestamos, como dicen ustedes, es un poco difícil. Pero igual, nosotros respetamos los derechos humanos, cada quien respeta los derechos humanos y las preferencias que tenga cada quien, ¿verdad? Siempre y cuando, como le digo yo, respete el uniforme. Porque eso es lo que nosotros pedimos, que el uniforme sea respetado porque somos una institución profesional. Ahora, ahora voy con los que crean contenido con un uniforme. Por ejemplo, la Barbie Policía, que es famosa. Ex. Ex Policía. Ahora están los United. Sí, sí, sí. Ahí me escribió el otro día la Barbie Policía que yo iba a dar una entrevista. Yo creí que estaba aquí en Honduras, pero están en Estados Unidos ahora. ¿Qué pasa con esas personas que hacen contenido con un uniforme? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿A cuál es el límite? Depende del contenido. En la ley de la carrera policial y la ley de la Secretaría de Seguridad establece que nosotros, como miembros de la institución, debemos de actuar bajo la normatividad de la misma y, por supuesto, respetar la imagen y el decoro de la institución policial. Ok. Porque, como le he dicho, yo somos una institución profesional. Entonces, por ejemplo, un policía que salga bailando no es un delito. Ok. No es una falta. Depende cómo lo haga. O sea, es playero como el militar que le dio donde baja, que no es lo mismo. Yo sé que ustedes son muy claros. Claro, somos muy diferentes porque nosotros somos o estamos bajo una filosofía de policía comunitaria. Y nosotros tenemos que estar cerca de la comunidad. Yo he bailado con la gente. Hemos bailado punta, hemos hablado, platicado. Lo hacemos porque tenemos que estar cerca de la comunidad, porque nosotros platicamos con la sociedad, con la ciudadanía. Y para eso tenemos que involucrarnos en sus actividades sociales. No en sus actos delictivos, que es claro, pero sí en sus actividades sociales para poder entrar en confianza y para poder fortalecer ese binomio entre policía y comunidad. Ahora, ¿qué es lo que no pueden hacer? Por supuesto, usted ya sabe que es lo malo. Yo sé que es lo malo. Didapol, a mí me han seguido procesos disciplinarios por sospechas de faltas, pero de lógica. Mi contenido es educativo. Como le digo, mi contenido es profesional también. O sea, como lo dijo usted, no estamos acostumbrados a ver un policía haciendo un video, un policía hablando de esto, de lo otro, de alguna plancha de algún compañero. Hemos estado en ese cuadrado, pero igual hemos sabido responder y por eso que estamos donde estamos. ¿Con el uniforme? O sea, por ejemplo, ¿no pueden salir como mostrando piel, cuerpo? No, claro, es que no, no se puede. Ni con las kawasaki ahí, nada. No, es que es civil, a mi parecer, de civil, nosotros podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no afectemos los derechos del demás y no nos pasemos. Pero con uniforme es muy diferente porque el uniforme nos compromete, el uniforme sabemos que es una institución que representamos. De civil soy yo, Joaquín Díaz, ¿va? Pero con uniforme ya soy el clase 1 de policía, Joaquín Díaz. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, el contenido que ellos creen deben de analizarlo si fortalece la imagen institucional y si es de bienestar para la sociedad. si hace un video, por ejemplo, un policía que no sepa porque vos sabés que en todos los lados hay personas menos estudiadas y muy estudiadas. Y hay personas que el sentido común no lo tienen muy educado y quizás, en este caso, la Policía Nacional, todos son profesionales de secundaria para arriba, completas hasta arriba. No hay nadie que no sea graduado. Nadie. Solamente los señores que ya están por retirarse, ¿verdad? Eso eran los tiempos de antes que tienen 40 años de servicio y hay muchos que tienen hasta licenciaturas y toda la cosa. Pero, me olvidé la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué fue? De modo, me concentré. Bueno, el hecho es que todo tiene sus límites. Ah, sí, si una persona que no sepa cómo está establecido en las redes y se hace viral, ¿a la primera falta es el logo? No, no, no hay procedimientos policiales. Ok. Hay procesos disciplinarios que se llevan a cabo a través de la dirección de asuntos internacionales y disciplinarios de Dapol. Bueno, por ejemplo, ¿a la Barbie fue que le dieron baja por los contenidos? No, la Barbie se fue, pidió la baja a ella. Ya no quería hacer la Policía Nacional. Ella no hacía video, ella no creaba contenido, ella subía fotografías, uniformada, pero, ¿me entiendes? Pero no es que le dieron la baja ni nada. Ella salió diciendo otras cosas ahí que usted lo puede ver en las redes sociales, pero ya no es dentro de la Policía Nacional. Ok, yo creo que, bueno, porque si no hay... ¿Cómo que la sobreacosaron y se fue? Exactamente. ¿Verdad? Pero, como le digo, habría que hacer la investigación, ¿verdad? Ahora, como policía, ¿alguna vez has disparado tu arma para hacer alguna labor policial? Claro que sí. ¿Te ha tocado, en serio? Me ha tocado, sí. Qué loco. Y ahí, cuando le disparas, ¿hay algún proceso que te investigan en la razón? Claro, es que en ese caso pues no logramos completar la misión, pero sí disparamos el arma, pero hemos utilizado el arma como medida de seguridad para prevenir ciertas cosas. Ok, ¿en qué momento el policía va, por ejemplo, cuando le toca abordar a una persona hebrea, un ebrio, una persona que anda hablando en lenguaje, en lenguas, ¿cuál es el proceso que utilizan cuando se pone violento? Aparte de, o sea, el manual del uso de la fuerza tiene varios niveles, que por supuesto no me lo sé muy bien porque todavía no he estado en la capacitación, que es un nuevo manual que acaba de implementar la nueva administración de la Policía Nacional, pero que va como inicialmente el diálogo y va según el nivel de la fuerza de la persona. O sea, de lógica, si usted me sale violento, entonces yo no voy a utilizar el diálogo porque yo tengo que utilizar otra medida. El diablo de los BRK vamos a utilizar. Es que va, todo es progresivo. Entonces hay un cierto nivel donde usted puede utilizar y el arma es la última que se utiliza. Pero, cierto o falso, ustedes tienen que esperar que les disparen para ustedes disparar? No necesariamente. Ok. Siempre cuando haya una amenaza directa o indirecta de la persona o terceras personas se puede utilizar el arma. Es que eso es lo que está confundida de la gente. aquí hay dudas de mortal. Ahora, si usted viene y me dice porque el vehículo es de mi propiedad, propiedad privada, el vehículo, el carro, y me dicen bájese para revisar el vehículo, ¿puedo decir que no? ¿Por qué? Pregunta, no solo pregunto, o sea, puedo decir que no si no quiero, hoy no ando ganas de bajarme el carro. La ley de tránsito en el artículo 69 o 79 dice que toda persona que conduzca un vehículo o todo conductor está en la obligación de prestar la cobalaboración necesaria ante las autoridades correspondientes, ya sea para presentar documentación, un registro o cualquier procedimiento legal. O sea, que esos abogados que vienen recién grabados de la U que andan diciendo que no. Ahora dígame, ¿a dónde está el primer abogado que haya salido diciendo, miren, no me registraron mi vehículo porque el artículo, ¿cuál artículo dice que es propiedad privada? Yo le digo a la gente, si su vehículo es propiedad privada, déjelo en su casa que ahí nadie se lo va a tocar. ¿Por qué? Porque el vehículo es un, eso es, un vehículo que usted lo puede tener aquí, puede tener allá, puede tener cualquier cosa en su vehículo. Armas, un cadáver, droga, lo que sea, puede tener un vehículo. ¿Me entiende? Y no solo porque sea propiedad privada, entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Ah, como está renuente, está bien, no se preocupe, vamos a llamar a los peritos de la Dirección Policial de Investigaciones de EPI, le pongo un cono adelante y otro atrás y usted no se baje o no ingrese el vehículo como no quiere que le haga el procedimiento inicial que realice el Policiero de Tránsito, entonces vamos a hacer el procedimiento de inspección ocular. Ok, inspección ocular es revisar. Revisar ya con el técnico. y si no tiene nada, se va tranqui o igual lo multan por andar de rebelde. Depende. Si le faltó el respeto a la autoridad, se le aplica al artículo 98 y numeral 19 de la Ley de Tránsito. Es importante, es importante, en mi cabeza, te lo juro, con la gente dice no, si no quieres que te revisen, dices que no y qué punto. Ahora le digo yo, ¿por qué usted no va a querer que no le revisen un vehículo? ¿Por qué? Porque andas pando. Ah, bueno, ahí está. Entonces, ese es el trabajo de nosotros. Detectar todo ese tipo de agitaciones. Yo, por ejemplo, a mí de policía, policía que no me conoce, ¿me permite un registro el documento? ahí está. Tome, tome, tome. Ah, esa es otra pregunta, como si vos vas de civil y el policía te detiene y sacas tu placa, igual te pueden revisar o te dan pasar. Es que yo soy un ciudadano más, yo ando de civil, soy un ciudadano más. Soy un ciudadano más. Ah, claro, que hay policías que lo conocen a uno. No, pasen mi clase. Ah, listo. No, revisen, no, porque, o sea, somos compañeros y ya me conocen, pues, ¿entiendes? Pero, hay policías que no lo conocen y no lo conocen. No, hay policías, no, yo tengo que someterme a la autoridad también, porque no ando uniformado. ¿Alguna vez te han morboseado a las mujeres por ser policía? Porque hay mujeres que tienen fetiches raros, pago. Hay unas tímidas ahí que tienen fetiches raros, pago. No, sí, claro, como siempre. Le ha querido tocar el arma. Ok, yo tenía amigos policías y dicen que el arma, es como, el arma es como la mujer, no se presta. No se presta. No se presta. Bueno, a veces te la piden prestada sin consentimiento, animo. Cojas que le pagan a la mala. Pero, 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 pero cosas que pasan. Ahora, ya para ir terminando esa entrevista, loco, que está súper genial. La verdad, estoy aprendiendo un poco con vos, ¿me entiendes? Cosas que no sabía. Pregunta, aquí, si yo vengo y veo que están asaltando a Chelín, porque Chelín pesa como 50 libras con la ropa mojada, y yo vengo, agarro al ladrón y lo macaneo, ¿me puede pasar algo a mí por macanear al ladrón? ¿Por, por golpearlo, sí? Y que lo acaricio, o sea, si me asaltan y, ja, ajá. Es que depende del uso de la fuerza que usted haya utilizado, pero recuerde que hay algo que a usted lo legaliza para poder detener al ciudadano, que llama arresto ciudadano. Uy, hombre, tengo una... Ajá. Arresto ciudadano, que usted lo puede hacer, pero no es que va a golpear a la persona. Usted le va a aplicar, lo va a detener y va a llamar la policía de inmediato. Y es que está bien claro que el ladrón le diga, ponete ahí, te voy a arrestar. No, nada de lógica que no, pero usted como ciudadano, como usted como ciudadano no sabe un procedimiento policial. ¿Entiende? Usted no sabe cómo... No, yo ya sé, yo ahora sé, ya sé. Ahora ya sé. Con dos días que estuve ya dije que... Entonces, ¿no puedo macanear a un ladrón? No, o sea, la violencia es lo que se evita, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hago? Si me asaltan, ¿qué le digo al concopa? No me quiero asaltar. Te arresto, ¿me da chance? No, es que tiene que buscar estrategias de ustedes. Si hay... Solo no lo va a hacer tampoco. Tiene que ver la... no me ha visto maliado. Ajá. No, bueno, ahí es otra cosa, pero va sobre su responsabilidad. Ok. Sobre su responsabilidad. Que lo ideal es de que... O sea, que no le puede disparar a un ladrón. O sea, si yo tengo un... Hipotético, si yo tengo permiso de Andrauda, siendo legal con el pedo de las armas, y están asaltando a alguien y le disparo al ladrón y me lo he hecho por salvar a alguien más. Hay que hacer una investigación. Pero es altas probabilidades que va asaltado. Lo primero, seis días detenido por investigación. ¡Qué feo! Es que así es, o sea, son los procedimientos policiales porque entonces, porque entonces todo el mundo agarraría las armas y empezaría a disparar a cualquier persona. Ustedes por eso tienen que haber procedimientos, que establezcan la conducta o el actuar de cada situación. Ahora, cuando la gente, en los pueblos, cuando la mara se roba un gallo y lo meten, ¡Ey, hay maras que lo meten años al tabo! ¡Ah, por un gallo! O sea, robar un gallo, o sea, ¿en serio? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Así yo robo un gallo en un pueblo? ¡Ey! No se rían, pues es cierto. En los pueblos pasan, loco. Y yo estoy, yo dicen, va, yo no me consta, pero dicen que hay gente que está en el tabo Yo tengo una gallina. Ajá. La creí de chiquita y tal vez no tenía que comer yo, pero le daba el maízito ahí, lo que tenía. Ah, sí. Ya estaba bien bonita la gallina. Y usted me la quita, se la roba. Yo puedo merecerme una macanada, vaya, la acepto, pero tres años allá. Entonces, yo le puedo robar mis lempiras a usted entonces. Y no hay problema, me puedo ganar una macanada. Robo es robo. Ok. Lo que sea. Hurto es hurto, lo que sea. Y está tipificado en el código procesal penal. O sea, que se va liso. Claro. Entonces, por eso, entonces, ah, ¿cómo es el celular? Entonces, ¿y lo va a robar? Cosas pequeñas a usted. Entonces, así es como vamos agarrando, así es como después de una gallina se va a robar un, ¿un qué? Un cerdo. Después una vaca, después empás a robar. Unos carritos en el supermercado. Entonces, delito es delito. Entonces, usted me diga, no, es que ponerme el cinturón es una falta. ¿A qué le pagó en rojo y no le hizo nada? Falta es falta. Falta es falta. Y por eso hay faltas graves, faltas leves. Claro, que van de, depende del nivel. Eso sí. Y si vos engañas a tu mujer, hay falta, te metes en preso por eso. Hoy te engañan. Es una pregunta, pero es cierto. ¿qué dijimos? ¿Tiene alguien que quiere meter al tabo? Pero atenta contra la ley de policía con mi vida ciudadana. Con los actos morales. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, porque si engañan al chelín, mira, el chelín ahí anda ahí con dolor de estómago, por eso. Y le quieren mandar al tabo a la chaga. Y le engañan y no se da cuenta. Ajá. Ajá. Es cierto, a mi alero le salió un policía con tenis un día. Es la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo así? Venga, cuéntanos los anécdotas. Venga, chelín, chelín, un policía, ¿los policías pueden andar tenis? Depende. Si andan corriendo, tienen que andar tenis. Haciendo la labor, la labor. No. Ahora depende, vamos a ver. Mire, a mí me pasó un caso una vez por mi barrio que yo estaba ahí, ya era, ya era, ya era altas horas de la noche. Un barrio inocente. Es un barrio inocente, sí, un barrio marginal de aquí de Tegucigalpa. Entonces, yo miro ahí que se para un carro medio raro, sin placas y sin nada. Y yo, ¿qué pasa? ya después miro que se bajan tres policías, pero lo raro es que aparecen con tenis. ¿Qué color de tenis? Era entre blanco, dos manes andaban color blanco y el otro andaba color negro, pero no se va, pero no son de física, no son de educación física. Entonces, nosotros nos metimos y los manes solo se bajaron a comprar comida y se montaron con la misma. Pero no estaban en la labor, pues. Pero es raro. Es raro, sí. Yo veo un polilla con tenis, yo me voy. Yo no tengo nada que hacer. Vaya, vaya, otra de las cosas. Antes de todo, antes de todo, por ejemplo, a veces que vaya, yo ahorita que voy en mi carro que voy aquí cansado y entonces ando mis tenis en el carro y como no me voy a quitar el pantalón hasta que llegue allá, tal vez las botas las ando cansado, me quito y me pongo los tenis. Tal vez me bajé a la pulpería a comprar dos churros porque tenía hambre y listo, me volví a subir. Pero no quiere decir que es reglamentario. Eran tenis de inocentes. El problema era que eran unos night I for one. Ah, bueno, es otra cosa. Porque ahí, exactamente, ahí es otra cosa. Esos inocentes no. No, Cortés no era. Sí, no, entonces ahí es otra cosa porque recuerde que los delincuentes mandan a hacer estos uniformes igualitos. Ah, entonces sí existen. No, claro. Esa es otra pregunta. Si usted lo agarran, o sea, ¿yo puedo tener una gorra que diga Policía Nacional? No. Nada. El Código Procesal Penal habla que hay un delito que es uso indebido de indumentaria militar y policial. ¿Y cuánto vas al tabo por eso? Los años no sé, pero hay un procedimiento ahí que... O sea, que no puedes tener camisa... No, nada, nada, nada. Es que eso es uso exclusivo de la Policía Nacional. ¿Y la que ustedes me dieron que ese gaso? No, claro, pero es que ese no es oficial. Es oficial del Centro de Estudio. Con eso usted no puede ejercer su autoridad. No, me agarraron. Con eso usted no puede ejercer la autoridad. Ah, ok, ok. Claro, claro, pero si ya no es una gorra así toda la gente... Pechaz, vas a poder hacer y ven con esa camisa también. Ahí sí. Y la famosa mordida. Ajá, ¿qué quiere saber de eso? Con la famosa mordida. ¿Qué quiere saber de eso? A usted le ha sido un individuo que le quiere dar la mordida. Montón. 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 ¿De cuánto? ¿Cantidad de cuánto? Una vez un muchacho en San Pedro Sula me dijo te voy a dar 10 mil porque me des solo el examen de moto. En San Pedro hasta la mano. No. En San Pedro. A 500 le doy. ¿Quiere? Mira, es corrupto. Agárralo, agárralo. Es corrupto. ¿Cómo está buscando que lo lleguen? Entonces, ese es el problema de la ciudadanía. ¿Qué piensa? Que el corrupto es el policía solo porque agarra y usted dónde queda. Va el corrupto de acá, mire, que usted en vez de, viene por el podcast y va enchachado aquí, mor, pese de aquí. Sí, porque eso es cohecho, soborno, lo que le quieran llamar a la gente, lo que sea. Pero es corrupción. De las dos partes. Claro, para el ciudadano no es corrupción porque no ejerce una función. ¿Y qué pasa con los policías que agarran billetes? Si son denunciados, van con procedimientos policiales. Claro, dígame cómo le voy a seguir un procedimiento a usted si no va a poner una denuncia. ¿Qué es lo que pasa? A mí me pasó una vez, una ciudadana me puso una denuncia que un ciudadano lo había asaltado, yo vine, lo seguí allá por el estadio, lo agarré, lo enchaché, lo encontré con una arma de plástico, con un pasamontaña, la muchacha no quiso poner la denuncia. ¿Qué me dijo el juez? No, si no pone la denuncia. Es otra cosa, nosotros no somos bien cacahuate para poner denuncia. Claro. Porque es una cultura que no estamos acostumbrados a aplicarla por el hecho de que estamos con la onda de que aquí no se cumplen las leyes. ¿Cómo no se va a cumplir? ¿Cómo no se va a cumplir? Te fuiste, Chelito. Aquí se cumple la ley, papi. Claro, que no al 100%. Me fue el inocente. Claro que hay falencias, claro que sí, pero se cumple en la mayor parte posible. Y si no digan mejor policías que pasan procesados por ahí, unos que encontraron allá diferentes procedimientos que usted se ha dado cuenta. Por ejemplo, sí, correcto. Otra cosa que sí yo veo rara es que a los policías que le dan baja de sonrosa por cuestiones así, ¿me entiendes? La peligrosa. Yo no veo correcto que terminen trabajando de guardia, de seguridad, porque es como... Pues hay de cada quien. ¿No controlan eso ustedes? Es que nosotros no controlamos el personal de seguridad. Controlamos las empresas, sí. Que es una... ¿Usted no revisa los antecedentes? No, porque es la empresa. Es la empresa. Y si pasa algo, la empresa es la responsable. Sí controlamos otro tipo de situaciones. Ok. Bueno, de verdad, una entrevista genial. Ah, antes de irme. No, terminemos esto de la mordida porque quiero dejar claro. Ah, sí, tema de la mordida. Sí, quiero dejar claro que el choro y consentidor pena igual. Ok. Aquí el choro y consentidor pena igual, pero ¿quién corrompe al policía? ¿Usted? Porque usted es el que anda sin cinturón. Usted es el que anda sin licencia. Usted es el que anda sin extintor, sin llanta de repuesto. Usted es el que se cruza el semáforo en rojo. Ah, no, pero es que un policía dice que le buscan la plancha a uno. Que ese es nuestro trabajo, pues, buscarle la plancha a usted. Es la chamba. Es la chamba. Para eso nos pagaron para poner orden. Si usted no cometiera la plancha, no estuviéramos nosotros, pues. Todos estuviéramos tranquilos y no hubiera paz. Yo digo que Chelin para salvarse tiene que haber 10 pechadas. Exacto. Entonces. Vaya, esa es otra cosa. Como dice usted, si no hay material, ¿cómo le van a poner una esquela? Ahí está un comunicado donde dice que a usted no le van a poner una esquela por eso. Ahora, si usted la tiene vencida desde 2017. Uy, tengo un amigo, ¿verdad? No lo voy a ver, no lo voy a ver porque no lo quiero acusar, papá. ¿Me entiende, va? No, dice, hay unos que, es que hasta ahorita quiero renovarla, claro. Yo me conté cuando tenía la chacha puesta, la queriendo renovar. Sí, exacto. hay que ser consciente, pues hay que ser consciente nosotros en que la responsabilidad también cae sobre nosotros como seres humanos. Ok. Y la autoridad también debe darse a respetar. Pero, hubo que me digas bajo qué criterio ustedes eligieron a Addo ¿en serio? ¿y te pagó la esquela? Qué buen policía. Es que este, es tonto usted, no le paro ahora. Entonces, es otro que quiere ir, y más que hay dos policías aquí, ¿para qué le cuento? Sí. Entonces, se me olvidó por tu culpa, ¿bajo qué criterio? ¿bajo qué criterio? Ustedes nos llamaron a Addo, a Chin y a mí para ir a la academia de policía. ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, primero fue una idea que nació bajo bueno, yo fui estudiante del Instituto Técnico Policial, entonces vine yo y miraba que mucha gente, yo quiero ser policía, yo quiero ser policía. Entonces dije yo, se me va a ocurrir una idea. Esa fue idea tuya. Claro, inicialmente. Se me va a ocurrir una idea de llamar a una persona, digo yo, de que sientan que es ser policía por un día. Ok. Que es ser policía, digo yo, entonces creé la estrategia que ahí está un video que solo quedó un anuncio, pero en eso se vino la pandemia. Entonces quedó en stand-by. En stand-by, claro. Dije yo, ¿qué podemos hacer? Pero la idea inicial fue con personal civil, o sea, personal, cualquier persona que quiera hacer, armar un pelotoncito para que hiciera pechada, hiciera todo lo de policía. Uy, pasó todo eso. Y después vinieron los de la embajada americana, que trabajamos constantemente con ellos, y dijeron, retomemos ese proyecto, pero ahora no lo hagamos con personal así, civil cualquiera. Busquemos personal reconocido. Dije yo, influencer. aquí está con personal que haga contenido para que ellos graben también. Ok, pero ¿qué criterio, ¿qué tenía que tener el influencer para ser parte de él? ¿Nos investigaron? Claro, primero, me dieron la responsabilidad personalmente a mí. Me dijeron, Díaz, venga, ajá, tiene la responsabilidad de plantearme la estrategia de policía por un día con influencer. ¿Por un tres? ¿Va? Entonces, yo me tomé varios criterios. Dije yo, primero, que tengan cierta cantidad de seguidores. ¿Va? Bueno, primero, el primer criterio era que quisieran. El primer criterio era esa, que quisieran. ¿Quiénes eran tus primeras opciones? No tenía opciones, pero sí, bueno, creo que sí tenía opciones. Creo que la garzona fue una de las primeras que yo me... Dos horas te dura ese man ahí. Entonces, bueno, ahí sí, ¿verdad? Vine yo, y dije yo, bueno, lo primero es que quieran, porque aquí no va a ser obligado, porque a mí me dio el jefe, ¿podemos llamar a estas personas? ¿Qué podemos hacer? No, porque si nosotros les ofrecemos, van a decir, o que les paguemos por el contenido, o que nos van a poner condiciones a nosotros. Y no es así. Nosotros que quieran, para nosotros ponerle las condiciones. Y así fue. Bueno, me escribiste el número que puse en WhatsApp. Así, todas las personas que yo puse en el perfil, en todo el listado, todas me escribieron porque querían. ¿Qué influencer te escribieron? Me escribió Supremo. Por decir, ¿por qué no pusiste a Supremo? Me escribió, bueno, varios, un montón. Ahí tengo todavía el listado de todos los que me escribieron. Pero dentro de eso, dije yo, hay que ver la calidad de contenido. Porque nosotros somos una institución profesional, respetuosa de los derechos humanos. ¿Verdad? Entonces dije yo, hay que ver el contenido que tiene cada persona, qué opina la gente de ese contenido, hay que ver los comentarios de la gente, si le parece o no le parece, y así nosotros plantear, y así yo plantear la idea como, con qué influencer me iba a, los iba a llevar a eso. Me escribió Chin. Dije yo, Chin, no, ¿quién era este? No lo conocía, Chin. Sí. Me pude ver el contenido y toda la gente, qué excelente, entonces empiezo a ver, aquí está uno, cuántos seguidores en Facebook, cuántos seguidores en Twitter, entonces a cada uno le fui pidiendo las redes sociales para ver yo quiénes tenían más seguidores. y así fue, fui revisando cada perfil, cada plataforma de cada uno de ustedes para poder tomar una decisión de quiénes iba a agregar yo a la lista que sean candidatos. Igual, los agregué a todos, pero yo al jefe le presenté la propuesta. Estos aquí están, pero este tiene contenido así, este contenido acá, queda acá. si hacemos con esta persona, esto puede ser, puede ser la gente con el contenido que él tiene y esto puede ser con el contenido que posiblemente puedan sacar ellos. Porque así es, o sea, uno hay que ver, por ejemplo, tuvieras un video de algo negativo hablando mal de la mujer, un ejemplo, hablando mal de la Policía Nacional, pero te metes a la Policía Nacional y entonces empiezas a hablar algo negativo y empiezas a ver las cosas de otro punto de vista, entonces, eso, todo eso lo íbamos midiendo nosotros a través de una estrategia de comunicación, o sea, que lo que nosotros hiciéramos fuera transparente con las personas que fueran transparentes y así lo hicimos, por eso elegimos a Chin, por el de Maor, a Ado, que vimos que el contenido también era, era un contenido muy bueno y sano también y al profe, y el profe, que el profe fue, me mamó la uve, el profe a mí, pero el profe ya fue algo como que, el cuarto, porque mucha gente nos escribía, queremos al profe, él buscó a la gente, él buscó a la gente, yo decir, de esa experiencia con quien me la descritó un día, porque me estaba mamado, cansado, con hambre y ese manjotismo, porque obviamente, bueno, bueno, yo voy a contar esa parte de la historia. Entonces, así fue como los elegimos, le revisamos las redes sociales, no, revisaron si teníamos antecedentes penales o algo, no, 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 porque eso no nos interesaba a nosotros, porque no iban a ser ustedes funcionarios policiales de nosotros, yo por la cuestión de, no, 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 yo creí que sí, la verdad, yo creí que sí, al menos de mi punto, de mi parte de vista, no, no sé si el jefe de algún procedimiento, pero no, porque lo que sí me fijé, es que no haya, bueno, porque lo buscamos en las redes sociales, no haya sido denunciado por alguna mujer o por alguna persona que haya visto involucrado ante medios de comunicación, maltratando a la mujer o maltratando cosas así, y eso sí yo me encargué, porque dije yo, por ejemplo, voy a poner a Gazú en la policía, pero fue denunciado por la mujer allá y está en las redes sociales que le pega a la mujer o que le pega a la novia o no sé qué, entonces eso no se puede porque hay que tener cuidado con eso, en esa parte sí. Mi experiencia con eso, debo decir que haciendo una catarsis de eso, yo llegué de último y por ende yo, yo era, yo era, así como dice vulgarmente, yo era la perra de todos, yo era el último eslabón ahí pues, porque hasta no entendí, el que llegaba de último era el que, o sea, era por rango, el primero es el que nadie fregaba, exacto, entonces yo llegué de último y el profe desgraciado me estuvo a dejar todos los dos días que estuve ahí mamado, que porque, si me quería que yo hiciera dos pechadas, o sea, por, por el contenido, por el contenido lo hice, pero llegó una noche, vos estabas sentado, cuando me malé con él, estábamos sentados en el comedor donde está la pulperilla y eso no está la, mira, veníamos de una corrida y dije la madre, veníamos de hambrear, veníamos de, yo venía de pulir un piso, fuck, qué jamás de pulir, maldita sea, man, y viene aquel mago y yo estaba sentado, tranquilo, y viene el profe y me dice, cállate, levantate ahí, que ahí voy yo, ¿para qué me dijo eso? Me mamó, me mamó, y le dije, mago, ¿sabes qué? Anda a buscar, y le dije esto, andate para allá y no me estoy jodiendo, le dije que no ando de humor, le dije, ese fue el día que ya terminamos todos, que hicimos la última corrida, yo ya estaba mamado, ahora, no, no sentí que me iba, a dos si no se levantaba, a dos levantaba, teníamos que levantarlo con una grúa, sí, ching se dormía parado, saludo parado, y ching es que se dormía parado, ajá, sí, que estaba comiendo, porque fue de gastante, pues, lo que, lo que sí me salió fue de la corrida de la entrada, el inicio, el inicio, la corrida con maleta, yo llegué con una mochilota grandota, sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno, pero debo decir que te felicito por eso, ya para terminar la entrevista, yo creo que, hasta, yo aprendí muchas cosas, cosas que aprendí el día, los dos días que estoy en la policía, ahí no te da tiempo de pensar cosas malas, o sea, ahí los policías que están en la academia, tienen que, o sea, su cabeza está en no hacer un planchón, porque los aterriza, ¿me entiendes? Lo que sí debo decir es que yo creo que, yo creo, según mi percepción, que de la academia no sale ni un controlador, porque pasan tan mamados con todo lo que tienen que hacer ahí, que no les da tiempo para eso, que ya se hacen corruptos afuera, es otro pedo, así es, pero yo tenía una mala percepción de la academia y todo ese rollo, y ahí me cambió la percepción, sí, debo decir que, pensaba que ahí, que agujes la pelaban, que todo era, que había, mando, pandos, inventando, pero lo que aprendí yo ahí, los días que yo estuve, los dos, tres días que estuve ahí, es que ahí no te da tiempo para ese pedo, o sea, ahí no te da tiempo para ver que a qué hora puso bajo la chancha, o sea, de verdad, ahí estás mamado, todo, todo, bueno, el primer año, como era día por año, ahora sí, todo corriendo el primer día, porque no pueden estar parados, cómo comer, no tenés que equivocarte cómo comer, tenés que estar pendiente si se te cruza a un superior y saludarlo, y tenés que dejar de hacer todo lo que estás haciendo por saludarlo, man, tu cabeza anda en todo, ¿me entiendes? Menos, menos en pensar andas malas o andar fregando a alguien. Y fíjense que eso me da satisfacción, que toda la planificación se dio tal y como estaba, porque ese era nuestro objetivo principal, que ustedes, que tenían una percepción diferente, no negativa, sino diferente, tuvieran la verdadera percepción de la Policía Nacional, lo que el policía vive desde su formación. Ahora, la comida de los policías es rica, quien dice que los policías comen mal, está mal pedo, porque ellos me dieron esto, o sea, claro, es que todo es, no sé si comen lo mismo todos los días, maestro otro pedo. Tenemos nutriólogos, tenemos personal certificado en cada área, y es por eso que se siguen realizando y se siguen fortaleciendo el recurso humano y el talento humano en la Policía Nacional. Entonces, vaya, por ejemplo, ahorita vamos al curso de FOA con personal universitario que va a entrar a la Policía Nacional. Tengo una pregunta antes de irnos, no sé si la puedes responder porque es delicada, es sobre lo, bueno, en los años que han pasado, la forma en la que los cadetes ingresan, se ha ablandado, yo creo que ahorita se ha ablandado más con lo que pasó que unos cadetes murieron y es como que fue un golpe bajo para la Policía. Lo que, obviamente, la gente los culpa a ustedes que es muy fuerte, pero es que debo decir que ustedes tienen que tener un filtro. Ahora, ¿sabes qué pasó en ese rollo? Claro que sí. Porque, o sea, lamentable que, imagínate que los padres mandan a su chiqui ahí, los chiquis, les pase algo y les den patatús. Ahora, si van a mandar a los guirros ahí, mándenlos conmigo, y métenle unos seis meses antes de vitamina hasta con los queques, porque yo que lo he vivido días, son otros 20 pesos. ¿Qué pasó con ese tema del, fueron dos, ¿verdad? Sí, bueno, con el permiso de los familiares también a ellos, yo voy a hablar porque yo estuve ahí. Ah, ¿vos estuviste ahí? Yo estuve ahí. Fui publicado en las redes sociales que yo iba a ser el responsable de transmitirle a ellos todo el proceso de formación, porque yo inicié mi práctica universitaria ese mismo día que ellos iniciaron. ¡A la madre! Yo inicié, estaba de vacaciones y me dio el jefe presente hace una semana antes, porque yo iniciaba el 19 de septiembre a mi práctica y me presenté el 11 que ingresaron ellos de septiembre, un domingo, para poder estar en todo el proceso desde el inicio, le hice transmisiones en vivo, les empecé a decir cómo iba a ser el proceso. Para que los padres vieran desde casa. Correcto, y todos estaban pendientes. Por supuesto, algunos ya el proceso de formación no lo podía transmitir porque nos reservamos el derecho de admisión y toda la cosa y todos los procedimientos policiales que se realizan ahí, porque son netamente policiales, netamente de profesiones. Pero, se lo digo con toda certeza, con toda sinceridad, y yo como clase 1 de policía, Joaquín Díaz, que lo que pasó ahí fue una corrida con maleta. Ah, lo que te dan en la entrada. Es lo que ellos llevaban. Y desde el inicio, cuando hicimos, exactamente, cuando hicimos todo el procedimiento, miramos que hay unas personas que tenían unas maletas grandes y vino una jefa y dijo, no, cambien la maleta, es muy grande esa maleta, póngale otra, otra pequeña. Usted cambie maleta, mire, a uno que anda en una maleta muy pequeña, un varón, anda en una mochilita, no ponga una que sea de verdad. Así, las iban cambiando de acuerdo, de acuerdo al cuerpo. Al cuerpo del chaval. Iniciamos la corrida y en la primera vuelta empezamos a ver personas desmayadas. Entonces, estaban las ambulancias y toda la cosa, las llevaban. La segunda vuelta, paramos todos. Oiga bien, y eso se fue en términos de segundo. No hubo gas lacrimógeno, no hubo maltrato, es que no había gas, porque ellos iban a ser compañeros policías auxiliares, oficiales auxiliares. O sea, el gas lacrimógeno no cuenta como introducción a la policía. No, no, el gas lacrimógeno solamente cuenta en cursos tácticos especiales, el curso Cobra, el curso Prodi, así como lo vimos con Chin. Ok. Porque ya, usted sabe que usted ya está formado para eso y ya va a tener otra formación más fuerte, pero usted no conoce qué es el gas, cómo se llama, qué compuestos tiene, cómo reaccionar en caso de él. Entonces, ¿cómo le íbamos nosotros a tirar gas lacrimógeno a ellos si no conocían nada de la Policía Nacional? O sea, todo es progresivo. Primero, tenían que tener una clase teórica para poder llegar a eso, pero esa gente no lo entiende. Somos una institución profesional y así todo se hace. Desde el inicio, por eso se inicia con ejercicios de orden cerrado, EDOC. ¿Por qué? ¿Qué se hace en EDOC? Que usted sepa por qué la media vuelta, por qué saludar, por qué respetar al compañero, todo eso. Así iba a ser ese proceso. Así se dio en cierta medida. Bajó el nivel por la situación que dio. Pero ahí lo que tenía, ahí lo que observamos y que yo observé, ¿verdad? Fue compañeros que estaban, pues, quizás deshidratados, porque no comieron, porque no, como le digo, con responsabilidad se lo digo, en términos generales, no es que esté diciendo algo que no corresponde, ¿verdad? Quizás porque no comieron, quizás porque tomaron agua, o quizás por, por diferentes motivos puede haber pasado. Pero no por un exceso de fuerza por parte de la policía. Fue en la primera corrida, en la corrida que nosotros en la noche. En la primera y en la segunda vuelta. La primera, porque solo dos vueltas. Cuando dijeron ahí, ya, ya estuvo. ¿Y los que desmayaron fueron los que? La verdad que, como eran, eran bastante, eran 500. Yo no me di cuenta cuántos desmayaron, hasta después supimos el total, ni quiénes se desmayaron, sino que nosotros lo que empezamos es a llevarles, a auxiliarlos, porque entre todos, pues, hallamos un montón de policías ahí que estábamos auxiliándolos, llevándolos en carro y toda la cosa aquí, porque jamás se había visto eso. O sea, fue como una camada rara que vino. Exacto, rápido, fue algo rápido, porque estaban regados, no iban corriendo bajo presión, cada quien corría a su paso, así se lo puedo decir yo, con toda honestidad y con toda sinceridad. Cada quien iba corriendo a su paso, claro, había alguno que algún cadete le iba diciendo, púrese, púrese, corra, porque es parte del procedimiento. Usted vio, bueno, no lo vio, pero lo vio en los videos, con chin. No, yo corrí en la noche, me pusieron a correr con una maleta. Pero después, pero el mero día que corrieron con los compañeros, usted vio, algunos compañeros, corra, 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 porque es para demostrar a uno que tiene coraje, ¿verdad? Sí, sí, falta que ver los exámenes médicos y todo lo que diga la autopsia y todo eso, que ya eso se escapa de nuestras manos. Ahora, ¿vos crees que eso formó antes y un después con el tipo de introducción que le hacen ahora a los cadetes? Hay otras metodologías, otros tipos de ejercicios y de estrategias que se pueden utilizar y que se van a implementar. Ok. La verdad, está heavy eso, porque es una pena, pues, pero sí, mírame, si usted es de las personas que quiere ser policía, quiere entrar a la academia, yo solo estuve dos días, yo no puedo hablar porque, pero los dos días que yo estuve ahí, compa, y él solo es otro pedo. Ahí el fin de la noche es otro pedo. Claro. Ahí pesa todo, compa. Y una corridita ahí y con el, con el, por cierto, después de una camisa muy pequeña, compa. No sé, así, hombre. Estaba gordo, estaba gordo. Me pasaron, hombre, parecía que andaba a hacer ahí. Pero bueno, ahí aguanté, apreté y todo, aguanté, pero si no, el uniforme es pesado, pues, es para que aguante de runga, pues, para que te dure años, pues, no es a la escuela que vas, pues, entonces, si usted va a mandar a sus hijos, yo, que yo estuve dos días ahí y que me dieron una inducción y que aguanté, vayan, métanle vitaminas o cipotes porque si no es, no es así nomás. No, y todo es progresivo también, todo es progresivo, o sea, usted no va a llegar a hacer, le van a poner mil pechadas, te va a llegar y va a hacer tres. Uy, las 60, en 60 segundos. En la tarde se va a hacer cinco, en la noche se va a hacer diez, el siguiente día se va a hacer 15, porque todo es progresivo, todo es progresivo y como le digo, ese día, pues, lo que pasó, la primera corrida, la primera. Qué pena, qué pena. Y lastimosamente, como le digo yo, con nosotros, con toda sinceridad lo decimos, pues, sucedió lo que usted ya sabe y que, por eso, se pusieron a disposición de todas las autoridades correspondientes, a todo el personal correspondiente necesario para que se hicieran las investigaciones correspondientes y así se sepa la verdad, porque a mí me puede usted creer o no me puede creer, pero las investigaciones dicen la verdad. Muy bien. Bueno, Joaquín, Poletúder, para mí es un placer. Sí te pido, públicamente, que el otro año invité a Chelín, invité a Supremo, bueno, no creo que a Supremo lo inviten, pero si le da, quiero ver a Supremo en la policía, yo por un día. La gente lo está pidiendo. Sí, la gente lo pide, o sea, de verdad, y al amore, por el amor de Dios, al amore, invita al amore. Lo voy a llevar para que, con el video que hizo por la excesa de velocidad y toda la cosa ahí. La amore, por favor, la amore, Supremo y Chelín deben de ser el team. O Jirs, vaya, Jirs. Ah, a Jirs, lo tengo pendiente. A Jirs, quiero ver a esa papada corriendo, quiero ver el mantel de codos negros, así que se queme lo demás para que vea parejo. Este, saludos para Jirs, ahí buena banda. Saludos. Bueno, chiquis, terminamos este podcast, para mí fue un placer, loco, para mí soy una personalidad y debo decirte, debo ver que admiro tu trabajo y admiro como la policía ha llevado esto de las redes sociales en los últimos años, que ha sido un buen manejo de redes, así que muy bien. A los policías, Pando, no los saludo, a los policías correctos sí. Ni yo tampoco. Todos los buenos somos más. ¿A ustedes les gusta que les digan chepos? Pues normal, es una palabra normal. Jura. Ahora, también, depende cómo lo diga. Uy, chiva y de la ura. No. No hay problema. Ajá. Porque yo le digo, mire, me están los chepos, un ejemplo. Ajá. Pero ahora sí vengo yo en términos de una ofensa, porque ustedes pueden decir, perrito, ¿cómo estás? Ah, huevo. Pero te dicen, vos perros, vení. Ajá, vos perros. Entonces, ya depende de la forma, cómo lo diga. Porque la palabra no tiene nada. La palabra, usted ni sabe de dónde viene el chepo. O sea, ¿no te puede llegar al lado y le dices chepo un chepo? No, ahora depende de cómo se lo diga. Ok. Nada, si usted viene y me empieza a hablar y está estipulado en la ley de convivencia y seguridad ciudadana. Ok. Listo, pues. Chiquis, esto fue todo por hoy. Yo soy Gazú, hoy con Joaquín Díaz, el PoliTuber, el primer YouTuber policía de Honduras y de Centroamérica. Un honorazo, un placerazo. Y tus redes sociales, loco, el de la policía. Redes sociales de la Policía Nacional de Honduras, en todas las redes, Policía Nacional de Honduras o Policía de Honduras. También estamos en TikTok, ¿verdad? Búsquenos ahí, donde vemos cualquier cantidad de videos informativos. de todas las actividades que se realizan en la Policía Nacional y mis redes personales, Joaquín Díaz, HN, en TikTok, Facebook, Instagram y todo lo que corresponde. Ah, huevos. Sí, las redes sociales de nosotros, este, Gazú, VX, en todas aquellas redes sociales que usted mantenga activa. Chelín, tu red de sociales, vení, loco, rápido, que no le dio la tosijosa a Red Point. Que se prepare para el próximo año. Ajá, preparate. No hay problemas de salud, pero me pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, estoy activo como Chelín, guión bajo HN. Ahí está, señores. Un saludo a nuestro equipo de producción, a Caterin Berzolet y a Cupita. Buena onda. Chiquis, hay no vídeos. Esto fue El Chaucero. Nos vemos. El Chaucero.